Ya está, ya inicié la grabación también. Ya inicié la grabación también. La Oren está OP, bro. Hombre, ya tenemos uno aquí, venga. No, está fecao, compa. Fecao, compa. No, güey, venía corriendo hacia ti, güey. ¿Sí? Quería hacerle la kill especial, ¿no? La kill especial, ¿no? Fin de los preparativos. Arremate, güey. Arriba, arriba. La kill especial. Bueno, yo le digo así, ¿no? Casi nunca hago de esas, más bien. ¿Sí se ve cómo? Sí, es con... Bueno, aquí es con el botón E, más bien. No sé qué botón se haga ya cuando esté eso. Pero aquí es el... ¿Lo tienes que mantener presionado o cómo? No, pues yo no... Fíjate, y eso las pocas veces que lo he hecho... Me ha salido así al azar, más bien. Porque lo he hecho así como de que... Le presiono varias veces, así cuando estoy a su espalda. Y ya se acciona, más bien. Y ya se acciona, más bien. Y ya se acciona, más bien. Arrere. Me lo llevo. Let's go to quarry, bro. No hablas, ¿no? ¿Qué? No hablas. Ah, ya el nuevo. Ah, ya el nuevo. ¿Dónde menos cabemos o qué? ¿En qué? ¿En qué estamos? En... Si no es... En quarry. No, pero... No, pero... En el modo de juego, más bien. Ah, saqueo. Ah, saqueo. Ok, ok. Entrao. Va a calentar, pa calentar. En lo que caigo voy por un poquito de agua. Espérenme tantillo. Sale, sale. ¿Dónde cayeron? En quarry. Eh, fue... Deserte de ustedes. Para los. Sí, ya cayó en el techo. Casi me expulsan por inactividad Ya volvi Ahora si para donde No hay nadie Arrebántame tantillo Agarran todo el dinero Voy a agarrar un globo Un pistito antes de cada partido Vámonos por aquí Espera, espera, tampoco Aquí hay blindaje Estoy full Mi perro Vamos a ver Fíjate que también estuvo suave que dividieran los slots más bien Sí, la versión de Warzone y la versión de multijugador Sí, porque ahora sí puedes customizar a tu gusto Antes era de que tenías que pensar en las dos cosas a la vez ¿Tú sí tienes el multi, Romo? No, nada, bro A ver, ¿qué puedes? ¿Qué puedes? ¿Tú sí, Novi? Simón Vamos a ver No, no apareció ni un punto de... No, no apareció ni un punto de... Que si están mejor los precios de los juegos Es como pirateado cualquiera ¿Te crees? No, no, no No, pero sí están... Pues siguen igual los precios Básicamente no cambian Si te encuentras en una página Pues ahí sí ya los puedes conseguir más baratos Pero... Pero el precio sigue igual A la bestia, a la bestia Mío, mío, mío ¿Qué? A los tres, compa, ¿cómo ves? ¿Qué pedo? Hackers, hackers ¡Nos abatieron, carmito! Hackers Ah, pero mira dónde aparecimos Vamos por la venganza Déjenos el... Ghost ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya lo vi Guatos son muy buenos esos dos Guatos, guatos, guatos Tengo un hola Mira, aquí viene conmigo Voy a caer con el RPG Güey, ¿por qué me puso un pincho? Uno por la izquierda Uno por la izquierda Y bestia, tiré la carrera Por la izquierda, por la izquierda No sé ¿A dónde vas, hijo mío? No estoy haciendo nada Ahí tienes uno Tú, pinche A fuerza Mira, mira Mío, mío, muerto Me rodearon Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido Me voy, me voy Se les peló Malta Si, mira, mira Iy, qué mala puntería Déjame recargo Esto me quedé una mierda Te cayó uno, cayó uno Ah, espaldero, compa Aquí Ay, güey Mátalo, mátalo Sark Vea otro Te vi ya que sube Y no Fue más hábil Sorry De todos modos Si lo mataban Me iba a llegar su camarada No puedo con estos hackers Están más cabrones Más cabrones Eh, ¿qué pasó? Yo puedo con estos güeyes, güey ¿Se les salió o qué? O nomás a mí Ok, güey Me sentí mal ¿Cómo saliste de la partida? Sí, güey No vamos, pende, güey Tienes que tener presente Que Roma está en directo, güey Ok, ok Hay que ganar Este vato lo tiene enfrente Y se me acabó la banda No se agobó, güey Fíjate, creo que la grabación Se dura más de 20 minutos, ¿no? Porque ahorita duró como 22 Así que creo que No será necesario El cronómetro Vale, Dios Time traveler Ok Pero está que Ah, también está que Sí, no Qué chido Ya me voy a poner chido Arre Arre Eh, yo me voy a caer con esta arma La escarla No, no, no Caí lejos Caí lejos A fuerza Oh, oh, oh Ese, campero ¿Dónde estás? Ninguno habla español ¿Qué? Ninguno habla español Ah, lateral A ver, a ver, a ver Aquí le voy Fin del calentamiento Listos para el despliegue En Warsaw Se acabaron las tonterías Ahora vamos a encender Arre 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 con la que va Arre, compa Arre Arre Tú eres el de PC Güey, demuéstralo Demuéstralo No sé Qué rollo Qué me está pasando Necesito mejorar Esa puntería ¿Quién marcó el supermercado? Fue el nuevo, ¿no? Necesito mi kit de cacería Voy a tomar altura Para cubrirlos Pero no sé Dónde me voy a poner No, ya me están cazando Mejor agarro Tres que no Estoy arriba Están sectoreando aquí A ver si no me apuntaban Pero no Ahí está contigo, ¿no? No, no, está allá Lo están siguiendo, güey Vamos a protegerlo Ahí está, güey Ayúdame, ayúdame Ayúdame Y no llegué ¿Qué le veía? ¿Dónde vieron? ¿Dónde vieron? ¿Dónde vieron? ¿Dónde vieron? ¿Dónde vieron nuestro amigo? Ahí está, güey ¿Dónde vieron? ¿Los ven? Allá lo vi Mío Pongo la bala ¿La qué? Tienen que estar Como por el edificio de allá ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la bala Ahí hay uno Por si me disparan Ya saben dónde están Ah, no, pues De tomos Ahí sale en el En el UAB Distráigalo, distráigalo, distráigalo Y aquí No lo veo Ya se metió No, 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 no Por eso Vamos a ir por el Aquí hay un banco ¿Cómo se sube? Aquí, aquí, aquí Entra tú Entra tú Entra tú Entra tú Que chingada Aquí tengo la bala Y si se va a lo que van a quedar No, pues yo traigo la kill Llego Pate, pate Radar, radar Está arriba, está arriba No, está aquí ¿En el dueño? Cuidado, cuidado Aquí a la izquierda No hay nadie ¿Aquí? ¿Aquí no? Ah, no, espérate, espérate Tengo esta Ah, mira, ah, hasta aquí ¿Está arriba o qué? Aquí está en el baño Tiene que estar en el baño No, no ¿Cuál baño, güey? ¿Está aquí en los baños? Pero no, no está, no está, no está Más bien, ya está arriba Estoy entiendo que está arriba Ahí va uno con seis ¿Me murió uno? Sí, sí, ahí va uno con seis Ahí va uno con seis Eh, uno creo que ya está abajo ¿Cuál, cuál, 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 cuál? A nueve metros Ahí no hay ¡No! Tiene misil, tiene misil Buenas, equipo aniquilado, fuga ¿Ya lo aniquilaron? Acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Voy a subir ¿Qué te indica? ¿Arriba? Eh, ya respawdeo, ya respawdeo ¡Ay, la madre! Ya me dio, ya me dio ¿Está disparando? En el jet glitching Se muerda Cúbrete, bro, cúbrete, bro Oh, cayeron mucho Estuve humilla Y lateral ¡No, espérate! Ayúdame, bro Ah, no, espera aquí ¿Los erradicaron? ¿Quién sabe qué les pasó? Un médico ¡Otra vez! ¡Un médico! ¡Eh, campero, por allá! ¿Por dónde, por dónde? Pues, ¿dónde está la placa? No, más o menos Como por esa dirección A ver, tiré un taquero Un taquero Déjame agarrar un lorpeje mejor No, mejor con el vil casería No, es que soy malísimo ¿Pero arriba, ve? Sí ¿Por qué está el amigo? Veré si me puedo posicionar en la antena Pero no creo que me... Sea quien sea que está disparando No está disparando Desde la estación de televisión Está caído en las montañas O por ahí Esos, esos, gays ¡Vete, vete, vete, vete! ¡A la bestia! Ni me dejó cambiar de cohetero No, 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 no 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 Eliminado Probé uno abajo a tú Por ahí, por ahí ¿Dónde están todos, güey? ¿Se fueron todos? Sí Ah, pero la penón está Ahí está Oh, sniper, sniper Sí, mejor hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Marca verde Lo veo, lo veo, mira Ah, ya me están disparando Otra parte Ánimo, ánimo, ánimo Venga, gente Si se puede Ya no me lo están disparando No lo sé No los veo El movimiento Puta, entrané, ¿dónde me hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ven, vamos a ver Porque sería Porque está Venga, venga Allá ¿Dónde estábamos? Allá ¿Dónde estábamos? Aquí es una pelea entre bandos Porque se están atacando entre dos grupos Tengo ataque aéreo Si les tiro a esos matos No, no lo desperdicies Ya les están tirando racimo Fíjate que hasta la música Tuve que desactivar del videojuego ¿Por qué? Porque te meten copyright ¿También? Sí, bueno más la de la intro Esa es la que te mete más copyright Abatido Abatido el de arriba Y se va Se está cubriendo Abatido 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 Ataca aéreo de precisión aliado en camino Cuidado Ahí cayó uno Cayó otra vez Cayó otra vez ahí ya Dale, dale, dale Se me fue Se me está atamando una hamburguesa ¿Y tú? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿No disparan? ¿No disparan? ¿De dónde? De izquierda De izquierda De izquierda Ya lo vi Se alejó Se alejó Se alejó Se alejó No, está peleando con otro Mira Ahí está Yo lo marqué Yo lo marqué Yo lo marqué Mira, estos vatos están al aire libre Mejor sí tírales el ataque aéreo Son de mero No, espérate Se están moviendo Son dos grupos Son dos grupos A agarrar Traigo sniper Oye, lo vi, lo vi Va a llegar por atrás a este vato Muerto, muerto Uno muerto ¿Ves a otro? Cuidado Cuidado Uno, uno A nadie Eh, ahí uno Atrás de micro Fortísimo Fortísimo A este vato le lloraron balas y misiles Venga, top tres Top tres Atentos, atentos Aquí está Va cayendo otra vez Muerto, muerto Acábalo, acábalo Ah, viene otro Agarré su rifle Va a seguir cayendo aquí Un número Ya, ya no, güey Tengo movimiento Toma Ah, se robó todo ¿Dónde está el sudote? ¿Dónde está el sudote? No lo sé, no lo sé Ya lo vi Abatido Oh, le quité el escudo Deja que suba No, no va a subir Se cubrió Que bien tocaba Por atrás, por atrás Ahí está Para el contenedor Oh, ya lo vi Esto es mío, es mío Abatido Abatido Abatí a uno por debajo Pero creo que lo van a ir a revivir Eso pasa cuando te metes con el villaloco Déjame, déjame, veo El vato ni siquiera se ha liquidado Así que quiere decir que lo fueran a revivir Ahí está Ahí está, miren Lo marqué El movimiento André Bien, en el área Por favor En este circuito relajara un poco más la mira Tengo movimiento Abatido Voy a lo ir, arriba, arriba, arriba Y medio Voy hasta aquí ¿Dónde muero? Voy a lo ir Todo punta, todo punta No desvíes la mirada No, ya no se va a matar al cabrón ¿Aquí de uno? Listo Ah, séptimos Siete Séptimo, pues nada mal, eh Vamos Ahorita ganamos uno Y ahorita Nah, tampoco, tampoco Ah, cero kill, qué pedo Ah, cero kill Me voy contento con mis 83 mil, mijo Buenísima, buenísima Sí, buenísimo Eh, qué me pasó ahora La anterior partida se maté y ahora no Va, qué rollo Ahora qué, saqueo Warzone Warzone, ya estamos listotes Arre, déjame ver si ¿Estás grabando? No, sí, sí, iba a durar más de 20 minutos Pero Tomo, la va a detener